Ahí está grabando ¿Cómo se hace zoom? Con el botón de volumen El más o el menos Algo así ¿Alta bajito o cuál? Eso Ahí Le pongo pausa No sé dónde se apaga No sé dónde se apaga ¡Mira! 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 Se lo suba atrás Yo llamo Carabinero Estoy con el Lamar Él lo pasó de la chapa Entendé Unanor Ya no hay un aparente Guen Qué insólito, guen ¿Cómo crees que estaba allá los míos arriba del maletero? ¿El maletero? Oh, estoy en shock Si, yo lo voy a decir Oh, maraca Trae la patente por darle más zoom, dale más zoom Que me pone... Volumen, volumen Ahí Muy gatito, parece F H D C T Anotale la patente, Tito F H D C T ¿De tener notado en la patente? F H D C T 78 F H D C T F H D C T Gracias.